Uno de los fundadores de la banda británica Big House, el bajista David G, estará en México previo al concierto que la agrupación tiene planeado el 28 y 29 de abril próximo. Se presentará en el marco de la Oscur Party el 13 de marzo. El evento que reúne a la escena Electro Dark se dará cita en el bar Pasagüero, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, donde David G expondrá su obra en solitario, así como con Big House y su otra agrupación, Love it and the Rocket, que suman 30 años de trayectoria.